Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. A vos la política no te interesaba para nada, pero te parecía que las cosas podían cambiar para mejor. Se había hecho un cambio muy grande que, como siempre, pesaba más sobre los que tenían menos. Y eso no era justo. Todos sabíamos que ese año terminaba el mandato de Menem y que no había reelección. Bueno, todos no. Algunos amigos del presidente insistían en la posibilidad de un nuevo periodo. La re-re, le decían. Y no solo hacían declaraciones sobre el tema, también presentaban escritos en la justicia. Menem, por su parte, estaba con que no, pero que tal vez. Que no se podía, pero que él era el único proscripto en la Argentina. Como una manera de llegar con poder hasta el final. Y de bajarles el precio a los propios precandidatos de su partido. En especial a Dualde. Como si no le interesara que ganara. Eso no va a ser inocuo. Va a afectar la campaña del peronismo. Es como si en lugar de síganme hubiera dicho, síganlo, pero no mucho. Dos años sin salir campeón fue mucho para River. Sobre todo que se tuvo que bancar ver a Boca dar la vuelta olímpica. Ganar el torneo de apertura en 1999 fue muy importante para el equipo de Ramón Díaz. El 17 de octubre le ganaron a su clásico rival en el Monumental por 2 a 0. Goles de Pablo Aymar y de Juan Pablo Ángel. En la tabla de posiciones fueron tres los puntos que separaron a ambos equipos. Haberle ganado por tanto tiempo y ganarle con estos chicos jóvenes es una satisfacción. Para todos los dirigentes, para todos los hinchas de River. Y creo que llegó en un momento justo porque los dos estábamos primero y demostramos que estos chicos tienen personalidad. El River de la Ramón era un equipo indescifrable. Atacaba con el extraordinario poder del gol basado en Saviola, que fue también el goleador del campeonato. Juan Pablo Ángel y Pablo Aymar. De los 45 goles convertidos por el equipo, ellos tres hicieron 35. Cuando algunos rivales, los menos, decidían salir a presionarlo, el contraataque era demoledor. Con el fútbol que le gusta a la gente del millonario, bien jugado, veloz, efectivo. Era un gran plantel. Monano, Lombardi, Hernán Díaz, Leonardo Ramos, Pedro Sarabia, Trota, Yepes. El subcampeón fue Rosario Central, dirigido técnicamente por Edgardo Bausa. Los tres máximos goleadores del torneo fueron además de Javier Saviola con 15, Martín Palermo con 14 y Juan Antonio Pizzi con 13. El campeón clasificó para la Copa Libertadores de 2001. No se va a cruzar con Boca. El otro finalista de esa copa será, además del equipo de La Ribera, decimos que para algunos lo digan primero, el Cruz Azul de México. Tiempos de cambio no solamente en la política, sino también en la televisión. Es el año de Polka, Ideas del Sur y el alejamiento de Gustavo Yankelevich desde el EFE. Uno de los ganadores del año fue el show de Videomatch, que se emitía dos veces por semana y hacía un promedio de más de 30 puntos de rating. Es el año de la apertura en blanco y negro con los Beatles, cantando Twizzen Show y el show del chiste, claro. El último alacrán, vamos. Había un lorito que era muy camorrero y se iba al gallinero a buscar camorra. ¿Loro? Un loro muy rojo, así lo estuvo, era boxeador. Y se mete el gallinero y lo agarra al gallo y le dice, a ver vos desde ahora me vas a decir, tío. Y el gallo, que quiere, que quiere, que quiere. Ahora me va a decir, tío. Pi, 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 pi. Lo gasta trompada. Le agarra a la gallina. Decime, tío. Co, 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 co. Ahora me va a decir, tío. Pi, 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 pi. La revolcó por el piso y lo agarra al pollito chiquitito. Se lo pone así y le dice, vos, decime, tío. Pío, pío. Ah, buen polo, menos te está prendiendo. En el 13, campeones de la vida con Osvaldo Laporte, Soledad Silveira, María Valenzuela, Germán Krauss, Mayan Masey, Julieta Díaz, Mariano Martínez, Juan Carlos Calabró y el entrañable Vasquito de Carlos Belloso. Imposible no haber visto por lo menos las promociones de las peleas Guevara Garmendia. Mirá, payaso, vos no te vine a ver, ¿entendés? Pero hoy te voy a agarrar y te voy a dejar la boca así, hermano. ¿Qué querés, Peñar? Ahora vamos a la chica. Vamos a la chica, Peñar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes otra vez, viejo? Este, que no sé quién le abre. ¿Pero qué? ¿Se la pasan peleando como perro y gato? ¿A qué viniste acá, Garremendia? Eso, ¿a qué viniste, Garremendia? A vos, callate. Te vine a ver vos. Bueno, listo. Bueno, entonces, por la puerta, por la puerta de... Pero, metete tus cosas. No tiene chapa, usted. No tiene chapa de torda en la puerta para que entre el público. Callate, Guevara, callate. Tal vez para otro público, vulnerables, escrito por Gustavo Velati y Mario Segade con un gran elenco. Jorge Marrales, Soledad Villamil, Alfredo Casero, Nicolás Cabré, Cristina Banegas, Leonor Manso. Me perdí, ¿no? No entiendo, doctor. ¿Qué decís? ¿Qué es lo que no entiendes, Jimena? Está hablando de las relaciones de pareja, que al principio todo es copado y después se transforma en un mole. Es la emoción, entendés que si vos tenés una pareja que no tenés emoción encontrarte con esa persona ni nada, entonces lo mismo viví con tu hermana, con tu tía, y uno igual se queda en pareja, no sé por qué mierda, pero uno se queda ahí, ¿viste? Como si, yo qué sé, ¿viste? A veces me pregunto cómo se hace. Bueno, ahora ya que estoy acá te lo puedo preguntar a vos, ¿no? ¿Cómo se hace, Guillermo? La ficción mandaba, o parecía, buenos vecinos, casoleros, había telenovelas, por supuesto, fijate el caso de Muñeca Brava con Natalia Oreiro y Facundo Arana, uno de los mayores sucesos del género, con un personaje querible, como el Cholito de Natalia, y la fórmula muchacha pobre, muchacho rico, que funciona desde antes de la cenicienta. Enrique Torres, en los libros, esos elencos que son una de las bases de cualquier éxito. El padre Manuel dice que uno no tiene que sentir odio. ¿Me querés decir cómo hago para no odiar a la persona que me reventó la vida? El Cholito me va a dar a mí la revancha que no le dio a mi vieja, ¿sabés? Lo tiene que dar. ¿A vos te parece que la gente va a mirar quién invoca un corcho en una copa usado a la noche? Muchísima gente veía Sábado Bus. Con el talento de Nicolás Repeto, el ida y vuelta con los invitados, Gerardo Rosín, que mostraba su capacidad delante de las cámaras. Todos los invitados tenían su espacio para hablar y mostrarse. Los almanaques que no discriminaban porque había excelentes imágenes femeninas y masculinas. Nos dimos cuenta porque se fue yendo de a poco. Con el tiempo supimos que el nombre venía de un pan alemán. Lo que teníamos claro es que Pumpernic nos fue acompañando a lo largo de nuestras vidas. Comer en Pumpernic es divertido. Pumpernic, la nueva forma de comer. Pumpernic, vení y vas a ver. Pumpernic, vení. Nos enteramos de que por unas monedas podíamos agrandar el combo. El mobur era la hamburguesa que era siempre más rica que la de casa. Las frenis eran las papas fritas que comíamos con ketchup. A vos te llevaba tu papá esos domingos de salidas y escuchaba la música en la rocola. Siempre los mismos temas, dirías vos. Y si la googleás, debe estar la foto de Soda Stereo presentando su primer disco en Pumper, al lado de una rocola como esa. Ir solo o sola a Pumper con tus amigos o amigas era una señal de que habías crecido. Ahí estabas con ellos después del colegio, o antes, o a veces en horas del colegio. Ahora, quien sepa lo que era hacerse la rata, hacerse la rabona, decían los abuelos. Ahí fue que medio te pusiste de novia por primera vez. Por eso, algo de nosotros iba también con el cierre de Pumper. Fue como cuando cerró el cine de tu barrio. O como cuando el paragüero dejó de arreglar paraguas. Así nos enteramos de que el mundo de los grandes tampoco era eterno. Y está bien, porque de algo de eso se trata la vida. De poder encontrar la eternidad que tienen las cosas fugaces. La palabra diva viene del latín y significa diosa. Y se aplicó a algunas grandes estrellas, no solamente en Hollywood. Zulema González era el verdadero nombre de una de las más conocidas divas argentinas de los años 40 y 50. Era nuestra Greta Garbo, decían los abuelos cuando hablaban de ella. Zuley Moreno, alta, rubia, elegante. Había nacido en 1920. Tuvo que salir a trabajar muy joven luego de la muerte de su padre. Su comienzo como extra fue en 1938, en una película de Nini Marshall, Cándida. A los dos años ya tenía papeles cada vez más importantes. En 1949 fue una de las hermanas Acuña, en los Martes Orquídea, la película que protagonizó Mirta Legrán. Los primeros papeles protagónicos llegaron al año siguiente. En Profesor Cero, con Pepe Arias. En el último piso, con Juan Carlos Torri. Empecé a mentir con la cuestión del piso. Después las amigas. Luego usted. Y cuando quise decirle la verdad. Julio. Julio. En 1947 se casó con el director de origen italiano, Luis César Amadori. En 1948, filmaba bajo la dirección de su esposo, una de sus películas más importantes. Dios se lo pague, junto al actor mexicano Arturo de Córdoba. ¿Qué dices? No te tengo miedo. Porque ahora sé que no tienes el valor de luchar con nadie frente a frente. Hubiera preferido mil veces que anoche al encontrarlo aquí bajo tu propio techo, lo hubieras abofeteado. Pero no. Esa tal vez hubiera sido una prueba de amor. Y tú no sabes más que de venganza y de maldad. La ruina o la cárcel. Y el rival fuera de combate. Recibió tres veces el premio de la mejor actriz otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina por las películas Celos, Dios se lo pague y La Mujer de las Camellas. Luego de la caída del peronismo en 1955, emigró a España con su marido que había estado detenido durante la Revolución Libertadora. Solo en 1958 se pudo estrenar Amor Prohibido, una versión de Ara Karenina que había protagonizado en 1955. Han sucedido en mi casa cosas irremediables. Le pido, le suplico, que no se cruce más en mi camino. Ni en la calle, ni por teléfono. Haga como si yo hubiera muerto para usted. ¿Me lo promete? Se puede prometer, no respirar, no vivir. Un día me ofreció hacerlo. ¿Por qué no me tiene lástima? Dejó de filmar antes de los 40 años, luego de casi 20 años de carrera. Algunas de sus películas están en YouTube y la muestran tan hermosa como era. Para los abuelos, ella fue la primera gran diva de nuestro cine. Y como sabemos todos, los abuelos difícilmente se equivocan. Zuli Moreno murió en Buenos Aires el sábado 25 de diciembre de 1999. El martes 31 de agosto de 1999, las 20.54, se produjo una de las mayores tragedias en la historia de la aviación argentina. Fue en el aeroparque Jorge Ñubri, en la costanera, a la altura de Punta Carrasco. El vuelo 3142 de Lapa, con destino a Córdoba, llevaba 95 pasajeros y 5 tripulantes. El avión, un Boeing 737, había demorado su salida por problemas en el motor. Cuando carreteó, sonó durante más de 50 segundos la alarma que indicaba que los flaps, esas superficies que sirven para aumentar la sustentabilidad del avión, no se habían levantado. El piloto y el copiloto no la tuvieron en cuenta. Está todo bien, fue lo que creyeron pese a la alerta. A más de 200 kilómetros por hora, la nave, de 35 metros de largo, salió de la pista, rompió la reja perimetral, atropelló dos autos y envistió una planta reguladora de gas. Esto originó un incendio que dejó 62 muertos y 34 heridos. Dos automovilistas murieron como consecuencia del choque. Después de esta tragedia hubo otra, la falta de justicia. Los plazos procesales se tiraron tanto que la causa prescribió. Quedó demostrada la responsabilidad de los pilotos, de la empresa y del Estado. Once años después del accidente, hubo dos condenas en suspenso y absoluciones para el resto de los imputados. En 2014, esas condenas fueron anuladas y la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión. Cuando la justicia es lenta, no es justicia, es injusticia. Las penas no se aplicaron porque la causa había prescripto. Impericia, corrupción, falta de control, muerte, falta de justicia. Como tantas veces en la Argentina, se tomaron algunas medidas. Después. Algunas canciones de 1999 las llevamos a nuestro corazón, otras en nuestra piel, como ese tatuaje tuyo que dice Puente. Obviamente, como el tema de Gustavo Cerati, pero también porque las canciones son un puente entre nuestras emociones, nuestros recuerdos, lo que nos fue pasando a lo largo del tiempo. Hoy te busqué en la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayé es porque entendí todo Menos la distancia Qué difícil de elegir una sola de Fito Páez. Podríamos escuchar al lado del camino. Qué bueno que hayas puesto las canciones en nuestros Walkman. Nosotros te escuchamos al lado del camino. Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que esta sí es la parte más pesada Uno de los mejores discos de alguien que tiene muchos mejores discos Uno de los más argentinos de los españoles Hicimos nosotros para reivindicarlo como propio Paquín Sabina presentó 19 días y 500 noches Y eso que yo Para no agobiar con Flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la querida Que tarden a aprender a olvidarla 19 días y 500 noches Un amplaguel de MTV podía tener sorpresas como esta Una nueva versión de un tema de 1974 Se me olvidó otra vez Que era de Juan Gabriel Y que Maná recreó para que se convirtiera en otra de las canciones del año Uno de los discos simples del año Ojos así por Shakira Y un video de los más conocidos de la época Es cierto Era uno de los tres lanzamientos como sencillos de 1999 De su segundo álbum Donde están los ladrones Que había sido publicado en 1998 Fue así Estaba viendo un partido en la tele Español o italiano Y de repente la hinchada empezó a cantar algo Sobre la base de un tema de una banda argentina La mosca, sí Sería cha 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 O para no verte más Baila para mí O yo te quiero dar Todo es de 1999 Ritual es el disco en vivo de ese año de los piojos Y ando ganas Y ando ganas y tan solo Que eran dos temas que ya habían aparecido en otros trabajos Fueron publicados como sencillos Sí, temazos, tenés razón A mí sí que me goza tu pierna Me seduce Como si fuera a flor Con lo que se ve Me gustó tu mar Y tu calor 1999 es Rodrigo Así de simple En todo el país En cada una de sus presentaciones A 2000 Fue el título del disco Y ahí está Yerba Mala Como le digo Soy cordobés Amor clasificado Con lo que yo te quiero Y un largo camino al cielo Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y la tomo sin sola Porque así pega más Me ama, me ama Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas Del terner de la vida Parcada sin arte Estoy cordobeseando Sin documento Porque llevo el acento Daba la sensación De un cambio de época No solo de un cambio De gobierno La mayoría de nosotros No recordaba un periodo Tan largo de gobierno Salvo los mayores Que todavía tenían memoria De los nueve años Del primer peronismo Era demasiado En esos tiempos De privatizaciones Parecía que el país Tenía nuevos dueños Y con tantos despidos Tenía nuevos pobres Y esas frases como Si decía lo que iba a hacer No me votaban O cirugía mayor Sin anestesia Como si hubiera que mentir Para hacer política O como si en lo social Fuera lo mismo Manejar un bisturí Que un hacha Allá por los años 80 Habías leído Un policial Que te había gustado mucho No tanto por el detective Que tenía poderes psíquicos Sino por el asesino Un psiquiatra Con muy buen gusto Por el arte Por la buena cocina Y además Caníbal Después vinieron La película y el libro El silencio De los inocentes Y el silencio De los corderos Y el personaje El doctor Hannibal Lecter Se hizo conocido mundialmente Sumado a todo eso A la magistral interpretación De Anthony Hopkins Que te dio Más miedo a vos Que a la coprotagonista Jodie Foster Los cinco Oscars Más importantes Fueron para la película Dirigida por Jonathan Dem Acá podríamos preguntarte ¿Cuál fue la escena Más terrible? Si cuando él Disfrazado de policía Se levanta en la ambulancia O cuando abren la puerta Y descubren que Lecter Mató a sus guardias Y se fugó Valen otras opciones Por supuesto El caso es que Unos años después En 1999 Compraste Hannibal La novela de Harry Sobre este asesino Tan particular Tan encantador Como despiadado Uno de los grandes villanos O de los malos Como decíamos antes Sin duda Será otro libro Para adaptarlo al cine Y así fue Pero lo que te llamó La atención Fue que Lecter Visitara Buenos Aires Una Buenos Aires Una Buenos Aires Más de literatura Que real Con algo de color local Entre el tango Y el teatro Colón Se va a estrenar la película Pero esos momentos Y menciones No van a estar Habrá una película En 2002 Dragón Rojo Otra en 2007 Hannibal El origen del mal Y una serie En 2013 Dejamos para el final La referencia A la primera película Esa que vio poca gente Cazador de hombres Que es de 1986 Premio Aje para vos Que nos estás diciendo Que la viste Un año con muchísimas películas Algunas de las cuales Más tarde o más temprano Las vimos todos Si decimos Matrix Por ejemplo Estamos hablando De un clásico de la época De los entonces hermanos Wachowski Con Keanu Reeves Lauren Fishbur Carrie Ann Moss Es como hablar sobre Algunos temas importantes De la filosofía Pero en un mundo Manejado por computadoras Y con mucha acción Belleza americana Una comedia dramática Que fue otra de las películas Del año Dirigida por Sam Mendes Con Kevin Spacey Annette Bening Mena Subari Y Tora Birch Ganadora de 5 premios Oscar Entre ellos Película, director Actor Y guión original Hablo en serio Se bajó los pantalones Y se los sacó Como diciendo Saluda al señor feliz Que asco No fue un asco Fue algo cool ¿Y lo hiciste con el hombre? Por supuesto que sí Es un fotógrafo reconocido Trabaja para la revista Él generalmente Hubiera sido estúpida Si no hago el amor con él Eres una completa prostituta Oye Así son las cosas Tú no lo sabes Porque eres una niña Suburbana consentida Fue la cuarta Pero en realidad Era la primera Con esta presentación Sabes que estamos hablando De Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma Uno de los films Que más recaudó En la historia del cine En resumen Convoca George Lucas Hay que ir a verla Tengo un mal presentimiento Yo no siento nada No hablo de la misión maestro Presiento Algo lejos Se evade No te concentres En tu ansiedad Obi-Wan Que tu concentración Este aquí Como debe ser Pero el maestro Yoda Dice que debo ver Hacia el futuro Pero no a expensas Del momento No olvides La fuerza latente Joven Padawan Si maestro ¿Quién iba a pensar Que él estaba muerto? Con esa frase No te dieron muchas ganas De ir a ver Sexto sentido Igual fuiste Vale la pena Veo gente muerta Fue una de las frases Del año Aunque el protagonista Fuera Bruce Willis El chico se roba La película Como diría Doña Anita Estabas en la edad De verla Y fuiste Vos no Pero igual Entraste a ver La momia Aunque fuera Un entretenimiento Para los más chicos Estaba buena Los efectos especiales Eran impresionantes Para la época O para la edad nuestra Brendan Fraser Y Rackle Weiss Son los protagonistas Un gran musical Que nos permitió Conocer lugares Y músicos increíbles Buena vista Social Club Un homenaje A los tradicionales Músicos cubanos Con revelaciones De 90 años Como con Pai Segundo Dirección Nada menos Que de Kevin Benders Y producción De Ray Kudan De alto cerro Voy para Marcané Llego a Cueto Voy para Moyarí De alto cerro Voy para Marcané Llego a Cueto Voy para Moyarí Una película de aventuras Con Jimmy Depp Christopher Walken Miranda Richardson Y Michael Gambo Ambientada a finales Del siglo XVIII Silpy Hollow Que acá se llamó La leyenda Del genete sin cabeza Como para que todo el mundo Entendiera De qué iba Acá llegó un poco tarde Y se estrenó En febrero De 1999 La vida es bella Escrita y dirigida Y protagonizada Por Roberto Benigni Manuel Oscar La mejor película extranjera Hace año Una historia distinta Sobre el drama De la guerra Y un tema musical Para recordar Y disculpen que tenga prisa Pero estoy jugando A las escondidas Y ahora me voy Antes de que me encuentren Disculpa pero No, no, no No me pregunten nada Pregúntenle a Bartolomeo Él lo sabe todo Y se los dirá Y luego le dicen Que me lo diga a mí Mil puntos Te lo dije Aquí uno sí se divierte Una de las mejores Comedias románticas De los últimos años Ella es una actriz famosa Él tiene una librería En Londres Julia Roberts Y Hugh Grant Con algunas escenas Inolvidables Y esa canción De Charles Aznavour She Interpretada por Elvis Costello Y un final feliz Que no todas Pueden ser como Casablanca Basada en una novela De Stephen King De Green Mile Conocimos Milagros Inesperados Con Tom Hanks Michael Clark Duncan Sam Rockwell Y David Morse Dirigidos por Fran Darabont Un condonado A muerte negro Con poderes Sorenaturales Injusticia Y racismo Que es en definitiva Otra de las formas De la injusticia Sue Are Little Es la historia De un ratón Que vive con una familia Como si fuera un hijo Con un espectacular Trabajo de animación Más imágenes reales Y Hugh Laurie Antes de ser El Doctor House Ya no hacen Películas como esas Están diciendo Todos los menores De 35 Que fueron a verla A esta altura ¿Habrá alguien Que no sepa Que los huevos Kinder Vienen con sorpresa? Por las dudas En 1999 Esta publicidad Te lo recordaba Felicidad Es maravillar Con Kinder sorpresa Y quien sabe Que hallar Es adivinar Soñar Esperar Descubrir Lo que es Felicidad Encuentra Juega Sonríe Y luego Comparte Lo bueno Que es Kinder sorpresa Un poco De felicidad Kinder sorpresa Da cada día Felicidad Como una bebida Va a venir De una cajita De cartón Bueno Alguna vez Fue una novedad Será para poder Tomar leche Chocolatada Mejor No es chocolatada Es indoor Así que Más respeto La caja vengadora La caja vengadora La caja vengadora La caja vengadora Tampoco sabíamos mucho En otras épocas Sobre atención al cliente Mirá Ya en 1999 Los jabones en polvo No solo eran Inteligentes Además tiene una línea Telefónica propia Para atender consultas Y sacas todo tipo de manchas Inclusive las secas Oime Acá el hincha de mi marido Insiste en que deberíamos Usar las pastillas Directamente sobre la mancha Sin la bolsita Porque si no No sale ¿No? No La Skip Red Es el secreto De que las pastillas Se diluyan perfectamente Y que su acción Sea efectiva Durante todo el lavado Así no tenés que hacer Ningún pretratamiento Mira que buena Para eliminar Todas las manchas Sin todas sus dudas Llame a Línea Directa Skip Línea Directa Skip ¿En qué puedo ayudarle? Es posible que antes Las hamburguesas Fueran más chicas O que cada vez Las pongamos más cosas A la hora de comerlas La lechuga Se la sacás La cebolla Vuela El jamón Sácalo Y por último El queso y el huevo Y listo el pati Pati es más rico Es irresistible Es liviano Es 100% Novillo Exportación Tenés razón Si pensás que pati Es el más rico Pati es tu sabor Pati sos vos Hay gente A la que no le gusta El chocolate Seguramente Así que este bombón No debe llamarles Mucho la atención No es nuestro caso Chicos ¿Quién quiere El nuevo bombón Milka? Adentro tiene chocolate Y pedacitos de avellana Nuevo bombón Milka Con chocolate Y pedacitos de avellana En su interior Cubierto con chocolate Milka Toma eco Gracias Es Milka Un verdadero bombón Volvía el humor En los avisos De cigarrillos Así como había uno Que era El cigarrillo De las desventajas Este era El de las ventajas De las estrellas Donde el fuego Se hace amor El río Es hablado Nuevo Jockey Box Resiste las emociones Más fuertes Había que actualizarse Porque los tiempos Habían cambiado mucho Una revista clásica Como Bichiken Lo hacía Y nosotros también Y eso que no sabíamos Los cambios que se venían Bichiken presenta Supercole La única enciclopedia Que utiliza la informática Para que aprendas De la mejor manera Jugando Con todos los temas Que vas a ver en clase Desarrollados en fascículos Y disquets coleccionables Señorita A clase Ya terminó el recreo Esta semana Los disquets Número 1 y 2 El primer fascículo Y el estuche contenedor Con Supercole Estudiar Es más divertido La alianza triunfó El domingo 24 de octubre De 1999 Con más del 48% De los votos Ganó en 19 provincias Y en la capital federal Dualde fue el primer candidato A presidente En la historia del peronismo Que no llegó A los 40 puntos Se impuso solo En cuatro distritos electorales Formosa La Rioja Misiones Y Santiago del Estero El tercer lugar Fue para la fórmula Domingo Cavallo Armando Caro Figueroa De acción republicana Con el 10% De los votos Los festejos Fueron moderados Austeros Republicanos Acorde con los tiempos Que se suponía Que venían Se ha hablado De una democracia Más humana Que daba por allí Una pregunta Entre tantas Había en el nuevo gobierno Quienes pensaban Que el modelo Era bueno Pero la corrupción Era el único gran problema Porque como decía El inolvidable Roberto Fontana Rosa Para apagar un incendio Con buena voluntad Y nafta No alcanza Bueno lo vas a poder creer Pero uno de los grandes temas Del año Fue si el año La década El siglo O el milenio Terminaban el 31 de diciembre De 1999 Y hasta se hacían programas Sobre ese tema Con eso Y con los riesgos Del I2K Las computadoras No estaban preparadas Para lo que implicaba La llegada del año 2000 No habría vuelos Ni seguridad Y no es que Alarmaban solo Los que vendían alarmas Algunos señores Muy serios Nos avisaban Sobre el colapso Definitivo Del mundo Tal como lo conocimos Como sabemos Eso no pasó Parecía un tema imposible Pero se logró El primero de enero El euro comenzó a ser La moneda única En 11 países europeos Pesetas, francos, marcos y liras Pasaron a ser parte de la historia Los memoriosos de la familia Aprovechan este momento Para recordar Como se llamaba La moneda de Portugal O de Países Bajos Por ejemplo El martes 2 de febrero Asume el nuevo presidente venezolano Hugo Chávez Frías Que había sido electo El 6 de diciembre De 1998 Jura sobre la constitución De 1961 Y promete cambiarla El presidente norteamericano Bill Clinton Es declarado No culpable Por el senado De su país En el juicio Por el delito de perjurio Por 55 a 45 votos En el caso de obstrucción A la justicia La votación Fue empate 50 a 50 El 13 de mayo Fue nombrado presidente Por el parlamento italiano Carlo Azzeglio Ciampi Un economista De 78 años Con experiencia En la función pública Había sido primer ministro Y ministro del tesoro Sucedía A Oscar Luigi Scalfaro John Fitzgerald Kennedy Hijo Su esposa Y su juniada Mueren en un accidente De aviación En Massachusetts Si tenés razón Es ese chiquito Que estaba haciendo la veña Frente al féretro De su papá En noviembre De 1963 El 31 de octubre Hubo elecciones presidenciales En Uruguay En esa oportunidad Sin ley de lemas O sea Con candidatos únicos Por partido La definición Fue en una segunda vuelta Que se realizó El 28 de noviembre El doctor José Valle Por el partido de Colorado Se impuso al doctor Tabaré Vázquez Del frente ámbito El 31 de diciembre Estados Unidos Le transfiere el control Del canal de Panamá A ese país Renuncia El último día del año El presidente De la federación De Rusia Boris Yeltsin Asume al primer ministro Vladimir Putin Si hubo alguien Que se encargó De conmover A muchas generaciones De argentinos Fue el querido Manuel García Ferré En 1999 Estrenó Manuelita Que fue récord De recaudación Además con la gracia Y ternura Que era parte Del estilo Del creador Glacio Hito Higitus Y tantos otros personajes De nuestras infancias Si a eso le sumamos El personaje creado Por María Elena Walsh El resultado No puede ser otro Más de dos millones De personas Fueron a verla Después de 12 años Susana Jiménez Volvió a protagonizar Un film La comedia Esa maldita costilla Dirigida por Juan José Yusit Sobre el guión De Marcos Carnevale Con Luis Brandoni Loles León Besteana Blum Y Rosy de Palma Si te compras un perro Ahora ¿No te solucionaría Tu problema De soledad? ¿Qué vos querés decir Que en una de esas Yo no lo quiero? No, que en una de esas Vos lo querés Cuando no lo tenés ¿Sabés que sí? Yo ahora siento Que me falta algo Ah, que falta algo No a alguien Lo querés No a más Araceli González Y Pablo Echari Protagonizaron Alma Mía Con dirección De Daniel Barone Y libro De Jorge Leyes Un gran elenco Con Diego Peretti Rita Cortese Héctor Vidonde Valeria Bertuccelli Y Damián De Santo Y la canción De Memphis La Blusera La Última Lágrima Anda Cerrá la ventana Que vamos a morir Enlazados los dos acá Alma Almita Hace dos años Que me venís prometiendo Que vamos a vivir juntos Mario Es que no siempre Hay trabajo Con el catch Vos sabés hacer otras cosas Arreglar los techos Los baños Los caños El auto de papá Vamos a empezar de nuevo No Mario No, vamos a terminar Que es muy diferente Cada vez que te contamos La fórmula cantante De éxito Protagoniza una película Pensás en hombres Bueno, pero este año no Soledad protagoniza La Edad del Sol Dirección de Ariel Piluso Guión de Luis Erenen Kovic La historia del viaje De egresados De una cantante joven Y famosa Primer largometraje de Pablo Trapero Mundo Grúa El joven director de 26 años Con un presupuesto muy pequeño Pero con un talento muy grande Logró que el boca a boca De los espectadores Una publicidad Muchas veces efectiva Mantuviera su film Durante tres meses En cartelera Luis Margani Es el protagonista Sí es el que había sido músico En el grupo Séptima Brigada Allá por los años 60 y 70 El mismo amor La misma lluvia Fue el segundo Larometraje Del director Juan José Campanella Con Ricardo Darín Soledad Villamil Ulises Rumod Alfonso de Gracia Y Eduardo Blanco Un amor que terminó Y un reencuentro 20 años después Leonardo dice Que el título de la película Es una frase del tango Por la vuelta De Cadícamo Y es cierto Martín Rechman dirigió Silvia Prieto Losario Blefari Valeria Bertuccelli Susana Pampín Vicentico Y Mirta Busnelli Fueron los protagonistas Había un nuevo cine argentino Esta era una de las películas Que lo demostraba Todavía quedaban Y quedan historias Para contar Sobre la gran tragedia argentina Por eso el interés Que despertó Garallo Elimpo Una coproducción Argentino-italiana Dirigida por Marco Bequis Protagonizada por Antonella Costa Carlos Echeverría Enrique Piñeiro Y Dominique Zandá Con varios reconocimientos Internacionales Entre otros Canes Cartagena La Habana Y Huelva Siempre es bueno Recordar El extraordinario Héctor Germán Westergel Y eso hizo HGO El documental Dirigido por Víctor Bailo Y Daniel Stefanelo Entrevistas Para que todos Sepamos quién fue Qué hizo Y para que sea Más que un recuerdo Una presencia Tu papá Te hizo fanático De la T De Talleres de Córdoba Vos te acordás Cuando lo siguió En toda la campaña De 1977 Cuando ese gran equipo Estuvo a nada De salir campeón Ahora toda la familia Volvía a ilusionarse La copa con Mebol Ponía a uno de los más Grandes equipos Del interior A pasos de un título Eran 16 equipos De 10 países sudamericanos Partido y revancha Desde octavos Hasta la final El técnico Era Ricardo Gareca Y el equipo Daba para ilusionarse No en el primer partido Claro Fue una derrota Con Bolivia De visitante 4 a 1 El 3 a 0 En Córdoba Llegó la definición A los penales Los cuartos de final Contra El Paraná De Brasil También se definieron Por penales En el Kempes Antes de que fuera El Kempes En semifinales Contra Deportes Concepción de Chile Fue 2 a 1 De local Empate en 1 De visitante Y a la final La ida Contra Sportivo Balagoano De Brasil Fue una dura caída Por 4 a 2 Había que darlo vuelta En la revancha Y se pudo 3 a 0 Con tantos De Ricardo Silva Darío Gigena Y el gol decisivo De Julián Maidana Sobre el final Sobre el final del partido Y a festejar Largamente Por más que algunos diarios Importantes Me habían dedicado Solamente un par de líneas En la etapa Talleres Campeón Vos con tu familia Tus hijos Y tu marido Que como decía tu papá ¿Cómo no va a ser buena persona? Si es de talleres Vos la escuchabas Desde que hacía pareja Con Sony Pero ese año 1999 Grabó uno de sus Más grandes éxitos ¿Te acordás? Cher grabó entonces Believe Do you believe In life And for love I can feel Something Inside me Say I really don't think You're strong enough No Billy Spears Cantaba Baby One more time Fue una de las cantantes Que marcaron tu adolescencia O en tu caso La adolescencia De tu hija My loneliness Is killing me I must confess I still believe I still believe If I'm not with you I lose my mind Give me a sign Hit me baby One more time Si no la escuchaste Fue porque te salteaste ese año 1999 De Ricky Martin Y Libby la vida loca Una que bailábamos todos Upside Inside Out Living la vida loca Si estabas en edad de ir a bailar La conoces Si no La escuchaste en las fiestas Donde también se escuchaba muchísimo Bailamos Por Enrique Iglesias Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amor amigo Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te quiero Amor amigo Te quiero ¿De qué época es Satana? De todas Por eso Cada vez que grabas Mood Es nueva Y es un clásico Acá con Bob de Thomas El abuelo dice que esto era de Damaso Pérez Prado Tiene razón Pero esta versión es de Lou Vega Bambo número 5 Otro de los temas de la época que sonaban en todas partes China Tuan Man I feel like a woman La canción es de 1997 Pero fue en 1999 que se transformó en un gran éxito Angels es Robbie Williams Tanto que a partir de ese año Cerró todos sus recitales con este tema And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead Nanny Cravis Nanny Cravis Publicó en 1999 American Woman Es una nueva versión De la que habías conocido A comienzos de los 70 Por The Guess Who American Woman American Woman Mama let me be Don't come knocking Round my door I don't want to see a shadow no more Cause the night's getting hypnotized Sparkle someone else's eyes Now woman Get away American woman Listen what I say Californication es el nombre del álbum de The Red Hot Chili Paper ¿Qué deberíamos poner? Californication o Scarty Zoo? Psychic spies from China Try to steal your mind's elation And little girls from Sweden Dream of silver screen quotation And if you want these kind of dreams It's Californication Somos un país rico Somos un país grande Somos un país dinero de hombres y mujeres dispuestos a trabajar Vamos a tener trabajo quienes querramos trabajar Vamos a tener apoyo quienes querramos soñar Y ahora oportunidades quienes querramos cumplir nuestros sueños Era una esperanza Sí Y las personas y los pueblos tienen derecho a la esperanza Y más cuando hacen cosas para mejorar Tenés salud Tenés trabajo Decía la abuela Viviana Pero eran otras épocas, claro Y esa decisión familiar de salir a cenar el 31 de diciembre Todos juntos Aunque no cambiar el siglo, ni el milenio, ni nada O ustedes Que se fueron a las sierras todos juntos Desde distintos lugares del país para pasarlo en familia Para verse las caras y desearse un gran año 2000 Porque los más chicos ya estaban grandes En unos años juntarnos a todos iba a ser prácticamente imposible Vivir es aprender Y seguramente aprender a disfrutar también Somos todos los que queremos una Argentina divina Somos más Somos más A salir es hoy Empecemos hoy Ya no puedo sentir Tenemos una sola vida para vivir Vamos a vivir una mejor La alianza es el tamaño de nuestra esperanza Acabamos la gente Acabamos de sentir la fuerza de un pueblo digno Somos más Somos más Somos más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.